En el siguiente episodio de Tomate y Zanahoria... ¡Adelante! ¡Puedes mirar lo que hay en la caja! ¿Qué? ¿Es en serio? Empieza la temporada 7 con un especial de Navidad. Tengo un regalo para ti. Pero si tú no celebras la Navidad, eres judío, ¿recuerdas? Esta Navidad 2022 llega... Estamos en Hanukkah y puedo pedir deseos. Lo que todos estaban esperando. ¿Lo que hay en la caja? Y traerá graves consecuencias. ¡Estoy muerto! ¿Acabo de destruir el universo en Navidad? Sí, lo has hecho. El 24 de Diciembre... Pero ya ha pasado. Estamos a 31. ¡Mierda! ¿Entonces qué? ¿Nos saltamos este episodio? Sí, nos lo saltamos. Y hoy se publicará el siguiente. Que es el de fin de año. O sea, el primer episodio de la temporada 7 es el de Navidad. Pero aún no está terminado, así que empezaremos por el segundo. Y cada semana se irá publicando el episodio que toca con normalidad. Y este se publicará cuando esté terminado, algún día de por aquí en medio. Esta es la única manera de que no se retrase la temporada entera por culpa de este episodio. En lugar de retrasarlos todos, pues que se retrase solo este y ya está. Y tranquilos, no pasa nada porque veáis primero estos antes de mirar este. Aunque este ocurre antes que todos estos, en estos episodios no se hace referencia a este en ningún momento. Así que no os haréis spoilers si se publican estos antes que este. Es como cuando miráis otras series en la tele. ¿Verdad que sacan los episodios desordenados? Pues lo mismo. Con la diferencia de que en la tele los ordenan mal porque les da la gana. Y yo lo haré porque no tengo más remedio. Recordad que soy una persona sola para hacerlo todo de todo de todo. El audio, la animación, los dibujos, los efectos, las voces, la música. Absolutamente todo. Hacerlo una persona sola es una locura. Y no ha habido manera de acabar este episodio a tiempo. Así que es lo que hay. Así que resumiendo. Hoy, esta noche, se publicará el episodio de fin de año. Que es el segundo episodio de la temporada. Y en algún lugar de enero se publicará el episodio de navidad. Que es el primer episodio de la temporada. Y cuando lo veáis, aunque sea enero, recordad que lo que estaréis viendo ocurre en diciembre.